Hola a todos, la sesión de ahora será en castellano y con nosotros tenemos a Ana Valdivia, ella es profesora departamental de investigación en inteligencia artificial, gobierno y políticas públicas en el Oxford Internet Institute. Y nada, con eso yo ya le doy la bienvenida a Ana y lo dejo en sus manos. Se sufre aquí, ¿no? Vale. Solo voy a ver dónde puedo ver las diapositivas, ahí. Pues muchas gracias Neil por la presentación, estoy muy agradecida de estar en casa, al barrio de Sant Andreu, porque es al popla, a un bach, neixa, creixa, a do karma. Y de hecho recuerdo, se lo comentaba antes a Carol, ¿no? Que recuerdo ser, o sea, cuando era pequeña venía aquí con mis padres, que también están por ahí, y ver las jaulas de galgos, porque aquí corrían perros, y realmente es muy esperanzador ver como un espacio que antes era de tortura, hoy es de cultura, ¿no? Y eso pues crea como optimismo en el presente y en el futuro. Entonces, bueno, muchas gracias a la gente del Decidim por la confianza puesta en mí para hacer esta charla hoy, así como al grupo de Tecnopolítica, Verso, el Ayuntamiento de Barcelona, en especial a Carol, a Pablo y a Icaich, y sobre todo a Toñi, porque ha organizado toda la logística, todos los vuelos para que hoy pueda estar aquí. Entonces también, muchas gracias. Pues me gustaría empezar la charla de hoy con un cuento de uno de mis escritores latinoamericanos favoritos, que es Eduardo Galeano, y el cuento se titula Preguntas, y empieza así. La ciudad. Nunca había visto una ciudad. Viajaron a Madrid desde su aldea remota. Dalía y Felipe, indios tojolabales, se dejaron llevar, sin preguntar nada, siempre acompañados por madrileños cordiales que con ellos comían y paseaban. Al cabo de algunos días ya estaban bizcos por el vértigo de los automóviles y la marea humana, tanto autío y gentío, y se les había torcido el pescuezo de tanto mirar los altos edificios. Entonces, a la hora del regreso, Dalía y Felipe quisieron saber ¿y cómo hacen ustedes para vivir unos encima de otros? ¿y dónde se siembra el maíz y los frijoles? Este cuento refleja muy bien cómo las ciudades hoy en día se han convertido en entidades que nos alienan de lo que realmente sostiene la vida. Me sirve de inspiración para pensar que mientras Dalía y Felipe se preguntaban dónde están los campos de donde se siembran los productos que se alimentan los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Madrid, yo hoy me pregunto dónde están los campos de donde se siembran los minerales y metales, o se recoge el agua o el petróleo que son necesarios para construir, entrenar y desarrollar lo que hoy llamamos inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un concepto que se utiliza para hablar de todo y de nada. La primera definición de inteligencia artificial la propuso el catedrático de Stanford, John McCarthy, en 1955, que la definió como la ciencia e ingeniería que hace máquinas inteligentes. Esta ciencia ha ido evolucionando desde 1955 gracias a dos factores muy importantes. El primero es la datificación de nuestras sociedades. Que se define por académicos como el proceso de transformar un fenómeno en un formato cuantitativo de tal manera que puede ser tabulado y posteriormente analizado. Este es uno de los factores, la datificación. El segundo factor es la evolución de la microelectrónica. Gracias gamers porque sin hoy vosotros y vosotras no tendríamos la inteligencia artificial que tenemos hoy en día. Y no lo digo con ironía. Entonces, esta inteligencia artificial, esta ciencia de hacer máquinas inteligentes ha evolucionado hasta el día de hoy en que vemos que las empresas más importantes dentro del capitalismo son empresas que están relacionadas con esta ciencia. Y bueno, es una lástima porque esta imagen que veis aquí de la gráfica que muestra qué empresas son más importantes y lo cuantifican en función de la capitalización del mercado, es un vídeo. Entonces, podéis ir viendo cómo a lo largo de los años, en los últimos años, las empresas más importantes son empresas como Amazon, Alphabet, Apple y luego estamos viendo ahora otra tendencia que ya no es solo la gente que hace software, sino también la gente que hace hardware. Empresas como NVIDIA o TSMC se están volviendo hoy también muy importantes porque sin este hardware no podemos hacer este software. Entonces, los sueños húmedos de muchas masculinidades que viven en Silicon Valley nos alertan que debemos poner el foco en el riesgo de esta tecnología porque puede crear un riesgo para la humanidad. Podemos ser extinguidos con inteligencia artificial. Y lo equiparan a riesgos como una pandemia, una futura pandemia o una guerra nuclear. Una inteligencia artificial podría suponer este riesgo para la extinción de la humanidad, pero, a la misma vez, estas masculinidades han oscurecido durante décadas la infraestructura hecha de silicio y cemento de la que depende la inteligencia artificial hoy en día. Y es que los avances que estamos viendo hoy en día sobre inteligencia artificial cada vez se centran más en algoritmos que necesitan más imperparámetros, necesitan más datos por la que se necesita más capacidad de cómputo y esto se traslada en extraer más minerales para construir los chips que consumen grandes cantidades de agua y electricidad. Y es así, mirando a la materialidad de la inteligencia artificial, cómo vemos la relación de esta tecnología con lo que vengo a hablar hoy en día, que es el capitaloceno, la relación que hay entre esta tecnología, esta infraestructura económica y el capitaloceno. Entonces, la foto que veis al fondo de la diapositiva, justo acabo de aterrizar hace dos semanas de México, donde vengo a hacer trabajo de campo, muestra la relación que hay entre esa naturaleza y la infraestructura de la inteligencia artificial, porque veis un campo abandonado de milpa, ya no cultivan maíz en ese campo, veis unos girasoles salvajes, y al fondo, no sé si lo podéis ver, vemos un centro de datos. México, para mí, me muestra muy claramente esa fricción que hay entre inteligencia artificial y capitaloceno. Entonces, lo único que tienen en común esa tal llamada nube y lo que tienen en común la infraestructura de la inteligencia artificial con lo que consideramos la tecnología de la inteligencia artificial se muestra en ese centro de datos, lo que muchos llamaban nube, pero esa nube no tiene nada que ver con una nube, sino que es una nave industrial, lo vemos muy claramente en esa fotografía. Y lo único que tienen en común esa nube y esa nave es que acumulan mucha agua. Las nubes que vemos en el cielo acumulan agua, las naves de centros de datos también acumulan en una nave. Entonces, hoy también me gustaría recalcar que no debemos llamar nube de datos, sino que le debemos llamar nave de datos, haciendo realidad esa materialidad de la inteligencia artificial. Y es que, de hecho, por ejemplo, se estima que Meta, que ha entrenado sus modelos del lenguaje, que ahora son muy grandes porque necesitan muchos hiperparámetros, pues se estima que Meta gasta 22 millones de litros de agua en 97 días para entrenar ese algoritmo, lo que un habitante del barrio de Santandreu consumiría en 643 años. Estamos viendo cómo esa inteligencia artificial, que a lo mejor en 1955 no utilizaba tanta agua. Hoy en día, debido a que los algoritmos están creciendo en tamaño, necesitan más hiperparámetros, necesitan más datos, también necesitan más agua. Entonces, el capitaloceno es un concepto desarrollado por diferentes académicas, como Andreas Malm, Jason Moore, Donna Haraway, e incluso la antropóloga Annette Singh. Y estudia el ensamblaje de multiespecies en una ecología mundo de capital, poder y naturaleza. Este ensamblaje muestra la acumulación de capital, muestra cómo la acumulación de capital es también la acumulación de una posible extinción, una posibilidad que se activa cada vez más en las últimas décadas. Este proceso de extinción no es simplemente el proceso biológico de la extinción de especies. Como dice Justin McBride en el libro Antropoceno o Capitaloceno, también implica la extinción de culturas y lenguas, ya sea a través de la fuerza o la asimilación. Es el exterminio de pueblos, ya sea mediante trabajo forzado o asesinato deliberado, como vemos con el pueblo palestino, el kurdo, Tigray. Es la extinción de la tierra por el agotamiento de combustibles fósiles, minerales. Es la acidificación de los océanos, es la deforestación, es la desertificación, es el derretimiento de las capas del hielo, el aumento del nivel del mar, el gran parche de basura en el Pacífico y el entierro de desechos nucleares. El dato anterior, el dato que muestra que la cantidad de agua que Meta utiliza comparado con lo que una persona en este barrio consumiría en 643 años, muestra que la industria de la inteligencia artificial está derivando en una extinción de nuestra agua que alimenta algoritmos, entre muchas otras cosas. Entonces, en esta charla de hoy me gustaría reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial y su infraestructura sistémica alimenta esta acumulación de capital y alimenta también muchas de estas otras extinciones. Esta reflexión va motivada por un concepto que acuñó la antropóloga Anna Tsing en 2009 que lo tituló como el capitalismo de las cadenas de suministro. En 2009 Anna Tsing desarrolló este concepto inspirándose en las cadenas de suministro de empresas como Nike y Walmart, que a lo mejor ahora quedan un poco más lejanas, mostrando que crean grandes riquezas pero también crean muchas grandes pobrezas. Además, son imposibles de controlar por la opacidad que existe entre subcontrataciones de empresas y de hecho Anna Tsing en este artículo mostraba cómo era imposible controlar una cadena de suministro de Nike o Walmart comparado con la que si controlamos, quisiéramos controlar un estado o una sola empresa. Entonces, Tsing en este artículo nos invita a estar atentas a estas cadenas de suministro, a estar políticamente atentas a esta infraestructura y hoy tomo esta invitación de Anna Tsing para entender mejor la relación entre inteligencia artificial y capitaloceno. De hecho, se habla de la cadena de suministro de ordenadores y móviles pero, ¿qué hay de la cadena de suministro de la inteligencia artificial? Entonces, ¿puede este concepto de la cadena de suministro capitalista ayudarnos a entender mejor la relación que existe entre inteligencia artificial y capitalismo, capitaloceno? Nos ayuda también, nos puede ayudar también este concepto a dejar de invisibilizar esa materialidad de la inteligencia artificial y empezar por mostrarla y ver qué otros estragos están creando también estos algoritmos más allá del software. Se ha hablado mucho sobre la discriminación de un algoritmo, los sesgos, en las últimas décadas hemos oído mucho este mantra y entonces ahora por ejemplo mi investigación se centra en es importante ver cómo discriminan y cómo impactan estos algoritmos, estas estructuras algorítmicas pero también es muy importante analizar su infraestructura y ver qué tipos de resistencias y opresiones infraestructura algorítmica también crea en nuestras sociedades. Entonces, la primera etapa de esta cadena de suministro de la inteligencia artificial empieza por la extracción de materiales en un chip de inteligencia artificial que se llaman GPUs por sus siglas en inglés está formado 99% de silicio entonces silicio es arena básicamente arena y Estados Unidos y China son los máximos productores de este silicio y aunque pensemos que es solo arena tiene que ser una arena muy pura para crear la infraestructura de este chip entonces esto es lo que es también muy costoso pero un chip de inteligencia artificial no es solo silicio es también otros minerales como tántalo que se extrae de Kazakistán o tin que se extrae de China o oro que se extrae de Colombia o tungsten que se extrae de Brasil este mapa es un mapa que desarrollé a partir de una lista en la que NVIDIA que NVIDIA es la empresa que no fabrica chips pero los distribuye entonces hay una regulación en Estados Unidos que dice que tiene que publicar cada año de donde extrae sus minerales entonces de esta lista este mapa entonces gracias a esa regulación hoy podemos saber de más o menos porque no es del todo real ni se va a mostrar todo pero podemos tener una idea de la esta cadena de suministro de esta primera fase y qué relación también tiene con este concepto de capital océano y vemos que es también una cadena de suministro global porque no solo pasa como en un solo territorio geográfico sino que pasa en diferentes países como vemos aquí pero y de dónde se extrae esta materia o sea vemos el país pero dentro del país de dónde se extrae entonces esta gráfica publicada en un paper de Nature Sustainability a quien le debo la referencia a Aitor Jiménez porque compartió este estudio conmigo muestra que casi el 80% de los minerales que son necesarios para crear hoy en día tecnología se extrae de zonas indígenas y rurales entonces este gráfico por ejemplo vemos en el eje horizontal los diferentes minerales y el eje vertical el tanto por ciento de tierra que pertenece a un territorio que es rural un territorio que es indígena un territorio que es ambas cosas o el territorio que no entonces lo que tenemos que ver son los puntos si veis los puntos en las barras los puntos es el porcentaje que pertenece a rural indígena o ambos entonces vemos que la mayoría de minerales se extraen de territorios que son rurales indígenas o ambos y es así como llegamos a la siguiente fase la fase de la fabricación de los chips se habla mucho sobre envidia pero como he dicho anteriormente envidia no tiene fábricas envidia no fabrica los chips ¿quién fabrica los chips? pues los chips son fabricados por una empresa que está en Taiwán entonces cuando escuchemos esas tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China muchas de las razones está por esa fábrica que se encuentra en el territorio taiwanés que es TSMC TSMC es hoy en día la empresa por excelencia que fabrica estos chips y os preguntaréis ¿por qué en Taiwán y no en otros sitios? ¿por qué no se ha empezado a crear fábricas de chips en otros sitios dado que hoy en día todo el mundo quiere entrenar algoritmos de inteligencia artificial? pues porque la maquinaria es muy específica o sea a pesar de que esta cadena de suministros es muy global y vemos como diferentes actores en diferentes territorios geográficos la fabricación de un chip es una tarea muy meticulosa necesita maquinaria muy precisa entonces por eso y mano de obra barata entonces por eso es una de las razones por la que TSMC bueno solo existe esa fábrica en Taiwán a pesar de que con la carrera de la inteligencia artificial Estados Unidos ahora ha dicho esto nos lo tenemos que traer a Estados Unidos porque el mundo geopolíticamente está muy inestable tenemos que traer esas cadenas de suministro a nuestro territorio y de hecho dicen titulares vamos a ver si es real que Estados Unidos está montando una sucursal de TSMC en Arizona no sé si alguna vez habéis visto una imagen de la materialidad de la inteligencia artificial pero yo diría que es esta esto es un chip una GPU a 100 fabricada por Nvidia y vemos que es casi una obra de arte ahí es donde digo que es un trabajo muy meticuloso porque fijaros la dimensión de los diferentes componentes que tiene este chip entonces dentro de este chip vemos como diferentes formas vemos círculos y luego vemos estas estructuras rectangulares que son más que nada capacitadores el capacitador es un es un pequeño objeto hecho de tantalio no os acordáis cuando he mostrado el mapa anterior en Kazakistán de donde se extrae el tantalio ese tantalio sirve para crear esos capacitadores y el capacitador le da al chip de la inteligencia artificial la capacidad valga la redundancia de guardar energía cuando el chip necesita un subidón de energía estos capacitadores le suministran toda esa energía que necesita para entrenar este tipo de estos tipos de algoritmos de inteligencia artificial y la fabricación de chips también crea estragos por ejemplo medioambientales que podríamos conectar con el capital océano esta gráfica es una gráfica extraída del informe de sostenibilidad de TSMC en la que muestra la cantidad de agua que está utilizando para fabricar chips y vemos una tendencia vemos una tendencia que es que en los últimos años se ha ido incrementando el consumo de agua para fabricar estos chips hasta llegar en que en el 2022 no sé si veis la gráfica la barra de color púrpura de color lila de color morado muestra que en 2022 se gastaron casi 140.000 metros cúbicos de agua solo por fabricar estos chips una vez tenemos la fase de acabamos la fase de chips nos movemos a la fase 3 que es la de centro de datos y desarrollo de la IA todos estos chips son fabricados en Taiwán por TSMC y NVIDIA los distribuye por los diferentes centros de datos en los que se entrena inteligencia artificial porque no todos los centros de datos entrenan inteligencia artificial y es aquí donde se ha basado mi trabajo de campo en México durante 5 meses y lo interesante de México es bueno interesante desde una perspectiva académica pero no si tú vives cerca de un centro de datos es que se está convirtiendo en un hub de centros de datos el año pasado cuando fui el gobierno decía que iba a implantar 10 centros de datos y estaban funcionando 10 centros de datos en una zona en un estado muy cerquita de la capital de Ciudad de México el estado de Querétaro ahí había 10 centros de datos y este año anunció que iban a venir 18 más es decir en unos años vamos a ver 28 centros de datos operando en una región que tiene muchos estragos medioambientales porque por ejemplo mucha gente no tiene acceso al agua tienen estragos de falta de cortes de electricidad es una zona es un estado creo que es el único estado de México que el 100% de su territorio está en riesgo de desertificación y el gobierno y la industria de los centros de datos han decidido que ese es su sitio y es ahí donde se van a instaurar y es así pues como también vemos la parte de la infraestructura y de la economía política de la inteligencia artificial pero también tenemos que ver qué está pasando con la gente que vive allí y por ejemplo para alimentar estos centros de datos para traer el agua el gobierno de Querétaro decidió construir una tubería de 100 kilómetros de largo que extrae el agua de una montaña donde vive una comunidad que se llama la comunidad de Maconí que la veis en esta foto de aquí y esa tubería básicamente extrae el agua de estas montañas para alimentar a esta industria en la que no solo hay centros de datos también hay fábrica de coches hay fábrica de aviones y ahora está veniendo esta oleada de centros de datos entonces lo que está pasando con esta comunidad de Maconí es que mientras el gobierno construyó esta infraestructura también les prometió traerles agua a sus casas tenemos que pensar que es una zona muy remota es muy difícil llegar allí y no tienen acceso a agua en sus propias casas tienen grifos pero abres y no cae ni una gota de agua de hecho solo les llega el agua una hora a la semana entonces en esa hora específica de la semana tienen que abrir sus grifos y llenar tantos tancos de agua como necesiten para subsistir durante toda la semana también tienen como otro tipo de maneras de abordar ese problema con el agua que es este camión que veis aquí de color azul se llaman pipas y estas pipas reparten el agua por las diferentes comunidades que forman parte de Maconí entonces para mí esto fue como un choque el ver como los centros de datos tienen toda esa infraestructura súper sofisticada y les llega el agua y a 100 kilómetros tenemos esta comunidad de Maconí que pues tiene estragos para llegar a tener agua en sus propias casas y de hecho se manifestaron el año pasado en frente del gobierno de Querétaro con lemas como agua para la gente no para las empresas o esto no es sequía es saqueo porque lo que la comunidad se quejaba es que el gobierno les prometió que les iban a traer el agua y firmaron ese convenio 17 años 17 años más tarde siguen igual o incluso peor porque comentaban que muchos sitios de donde antes extraían agua estas fuentes de agua ya se han secado ya no queda agua entonces bueno se bajaron a Querétaro a la ciudad a la capital del estado para manifestarse y por último la cadena de suministro de la inteligencia artificial esta cadena de suministro capitalista no acaba en un centro de datos de hecho teniendo entrevistas con personas expertas en temas de sostenibilidad y centros de datos que básicamente se dedican a trabajar con la industria de los centros de datos para que sean un poquito más sostenibles explicaban que cada de entre 3 y 5 años toda la electrónica que hay en un centro de datos se desecha y entra nueva o sea el ciclo de vida de una GPU es de entre 3 y 5 años entonces tenemos que pensar que estamos viendo que cada vez hay más centros de datos pues cada 3 5 años esos centros de datos van a limpiar toda su electrónica van a traer nuevas GPUs y esa otra electrónica donde acaba pues esa otra electrónica acaba en diferentes vertederos electrónicos se le llaman vertederos electrónicos los más conocidos son los de Kenia y Ghana por eso están ahí en el mapa pero hay por todas partes y de hecho hay también una controversia por ejemplo con el vertedero electrónico de Ghana porque es muy conocido es un vertedero que es del norte global se ha hablado mucho y se ha criticado mucho y debido a esas críticas se decidió cerrar ese vertedero electrónico pero si tú hablas con las comunidades de Ghana te dicen que les parece muy mal que se haya cerrado porque sí que es verdad que crea impactos medioambientales que desde el norte global no vemos como bien como contaminaba por ejemplo de mercurio el agua tenemos que pensar que cuando dejamos un aparato electrónico o un chip en la tierra con el agua de la lluvia se filtra y filtra todos los tóxicos que hay dentro de esos chips entonces contaminaba acuíferos y eso creaba estragos en las comunidades locales pero muchas de esas comunidades subsistían o sea su comida la ganaban gracias a vender la chatarra de eso es basura electrónica entonces tenemos que también tener mucho cuidado de cómo desde el norte global criticamos este tipo de impactos en el capital océano pero bueno en esta cadena de suministro vemos claramente la relación que hay entre la tecnología y el capital océano pero esta tecnología también tiene un pasado que ha creado estragos a muchas otras personas desde una perspectiva más del software y es que la inteligencia artificial y los imaginarios que se han creado detrás de ellos obscurecen otra vez se oscurece la materialidad pero también se oscurece que esta tecnología arrastra una genealogía colonial con sus raíces en la ciencia de la eugenesia Francis Galton considerado uno de los padres de la biometría y de la eugenesia entre otras cosas creía que mediante las hueas dactilares podíamos clasificar razas humanas para encontrar aquellas que fueran más inteligentes o identificar personas criminales en función de sus rasgos faciales Galton que desarrolló la teoría de los patrones de huellas dactilares lo que hoy entenderíamos por un aprendizaje automático de biometría manual y de hecho esto se ve muy claramente cuando visitas el archivo histórico de Galton porque extrayó huellas dactilares de por ejemplo él lo etiquetaba como personas negras de idiotas y es una de las esta cajita que veis aquí encima que pone la palabra idiots contiene huellas dactilares que Galton extrajo para analizar si podía encontrar manualmente patrones en las huellas dactilares que pudiera clasificar ese tipo de personas curiosamente también vino al país vasco tomó las huellas dactilares de muchos niños vascos y bueno el tema es que Galton es el precursor de muchos conceptos teóricos estadísticos como la correlación la teoría del límite central que hoy son la base de lo que conocemos como machine learning aprendizaje automático o inteligencia artificial y esa base teórica esos conceptos vienen de esta persona de Francis Galton que se dedicaba a extraer huellas dactilares de estas personas para una futura eugenesia humana y es que esa genealogía colonial nos lleva hoy a otros sistemas de inteligencia artificial como Lavander Lavander es un algoritmo utilizado por el ejército de Israel diseñado para crear una lista de matar individuos supuestamente sospechosos de pertenecer o estar relacionados con Hamas como señalaba el reportero Yuval Abraham el pasado mes de abril mediante la ratificación de la población de Gaza es decir la recolección de sus datos por parte del ejército de Israel este algoritmo daba a cada individuo una puntuación de 0 a 100 en función de cuán relacionado estabas con Hamas el algoritmo te decía si tú eres estás muy relacionado una puntuación más cercana a 100 si estás menos relacionado una puntuación más cercana al 0 las variables que se utilizaron para entrenar este algoritmo son tales como estar en un mismo grupo de WhatsApp con un militante de Hamas estar conectado mediante las redes sociales a militantes o si alguien cambia de número de teléfono muy rápidamente esto también te daba más probabilidad de tener una puntuación más alta no obstante el algoritmo cometía errores un 10% de los sujetos identificados como pertenecer a Hamas eran simplemente civiles como denuncia este periodista Israel decidió igualmente enviar misiles a estas personas identificadas por este algoritmo de manera indiscriminada y accionar los misiles cuando se encontraban en lugares con una alta concentración de civiles a pesar de este panorama tan deprimente que tenemos hoy en día en diferentes zonas de nuestra geografía hoy me gustaría como acabar la charla con una con una perspectiva un poco optimista porque hay mucho pesimismo y todo esto lo englobo en lo que yo llamo ser abolicionista de la inteligencia artificial ser abolicionista de la inteligencia artificial no significa convertirnos en los luditas del siglo XXI que en nuestro país vecino en Francia en Toulouse en los años 80 se dedicaban a quemar ordenadores de hecho hubo un grupo anarquista se llamaba Clodo que se dedicó a quemar ordenadores porque bueno lo hicieron como en modo protesta porque decían que el gobierno podía hacer un uso indebido de estos ordenadores entonces para mí ser abolicionista no significa esto sino que significa cuestionar cualquier solución algorítmica mirando críticamente al ecosistema financiero e infraestructural que lo mantiene significa cuestionar si necesitamos programar otro modelo lingüístico que por muy open source que sea hable mejor español que ChatGPT tenemos que pensar que el único centro de datos que es sostenible es el que no se construye entonces significa significa también mirar estas soluciones ser evolucionista de la inteligencia artificial significa mirar a estas soluciones algorítmicas desde abajo y a la izquierda como dirían en la selva lacandona del estado de Chiapas significa mirar a estos algoritmos desde la mirada de una niña de 12 años que se acaba de dar cuenta de lo que es el cambio climático y lo que tenemos lo que se nos viene encima con la emergencia climática y dándose cuenta de esto a la misma vez que le van a construir otro centro de datos al lado de su casa significa verlo con la mirada de un joven al que la plataforma digital le sigue quitando pisos de su barrio para ofrecérselos a los turistas significa mirar a esta inteligencia artificial desde la mirada del pensionista al que le sigue negando una y otra vez la alternativa analógica para lidiar con la dichosa banca digital ser abolicionista de la inteligencia artificial significa dejar de hablar de un futuro imperfecto sobre lo que la inteligencia artificial se va a convertir mañana y significa hablar de un presente continuo de lo que es esta tecnología hoy en día de la industria que hay y de la industria que hay detrás la inteligencia artificial no va a acabar con la existencia humana a nivel de software pero la industria que hay detrás quizás sí se sigue persiguiendo sueños sueños nucleares sueños que son realidades de genocidio y la pregunta con la que me gustaría acabar es ¿por dónde empezamos? ¿por dónde empezamos con todo esto? pues así como Dalía y Felipe cuestionaban en Madrid de dónde se alimentaba la gente dónde estaban esos campos de maíz y fríjoles con las que se alimentaban los madrileños empecemos por cuestionar de dónde sale todo esto empecemos por cuestionar de dónde sale esta materia con la que yo estoy programando este algoritmo quién extrae los materiales de dónde bajo qué condiciones laborales quién está limpiando los datos qué condiciones laborales tiene la gente que limpia estas bases de datos empecemos por salir ahí fuera porque nuestra teoría algorítmica para que nuestra teoría algorítmica tenga más calle y menos pantalla salir ahí fuera fuera de nuestras pantallas mirar con ojos críticos de lo que a la gente realmente le preocupa con esos ojos veremos que realmente la gente no necesita otro gran algoritmo de lenguaje que hable más bien español que ya chipití sino que nos servirá para ver que quizás esos fondos públicos puedan servir para mejorar la infraestructura de por ejemplo la firma digital hoy en día no sé si algunos de vosotros habéis instalado la firma digital en linux pero es un drama entonces empecemos por cuestionar la financiación de la inteligencia artificial y esto me recuerda por ejemplo los cuatro millones de euros que el gobierno español dio para diseñar la red de la aplicación de COVID que solo recogió un 1% de todos los contagios que hubo en la península entonces pienso esos cuatro millones de euros para esa app en qué otras cosas se podían haber destinado para realmente hacer una mejor gestión de esa pandemia pues eso mismo ese ejemplo nos debería ser útil para cuestionar también el financiamiento de la inteligencia artificial entonces cuestionemos ese financiamiento para demandar a nuestros ayuntamientos gobiernos y parlamentos que inviertan en el apoyo mutuo en el buen vivir en el vivir sabroso como decía Kropotkin en 1892 el bien cito el derecho al bienestar significa la posibilidad de vivir como seres humanos el bienestar para todos no es un sueño es posible y es realizable entonces Kropotkin también decía que bueno que deberíamos educar a nuestras hijas para que sean miembros de una sociedad no una sociedad que sea peor que la nuestra sino que sea mejor así que abandonemos la idea de pensar que solo la inteligencia artificial nos va a traer progreso porque solo crea más capital para unos a base de destruir espacios naturales para otros y permanezcamos unidas para ese derecho al bienestar no solo de nuestros pueblos y entre nosotras sino también de los ríos de los mares de los bichos y de las montañas y muchas gracias abriremos un turno de preguntas abriremos un turno de preguntas al público no sé si podéis pasar micro aquí creo que tenemos una pregunta por aquí ¿no? gracias Ana por tu presentación siempre es un placer escucharte yo me preguntaba porque bueno vengo de la Federación de Organizaciones por la Justicia Global si en toda esta investigación habéis también identificado desde la perspectiva de la cooperación y el desarrollo ¿no? cómo desde las propias organizaciones de cooperación y desarrollo estamos contribuyendo a este extractivismo y a esta destrucción incluso de los entornos naturales de las comunidades indígenas mediante proyectos que con bueno pues con esta excusa de llevar el progreso ¿no? llevamos la digitalización y contribu... bueno no sé estoy haciendo una hipótesis no sé si existe o no existe eso por un lado y luego también en contextos de crisis humanitaria ¿no? yo sí que leí ayer justamente que Israel quiere establecer una especie de burbuja humanitaria en la que mediante biometría va a decidir que palestino sí y que palestino no tiene derecho a... entonces bueno si tenéis identificada toda esta parte en esta investigación que estáis haciendo que considero que es genial y muy necesaria muchas gracias contestos recogemos más o... hay más preguntas por ahora pues contesta y luego recogemos vale gracias Judith por la pregunta es un ángulo muy interesante no hemos mirado a la cooperación y desarrollo en concreto porque bueno tú lo sabrás también muy bien como investigadora cuando empiezas a destapar una cosa te empiezan a salir ¿no? yo lo llamo como las setas de la academia o de la investigación ¿no? te empiezan a salir como más focos y como no das abasto ¿no? pero sí que podría decir que en cuanto la relación entre cooperación y desarrollo y digitalización en Querétaro que es donde yo he hecho mi trabajo de campo existió un partnership entre la ONU y Microsoft porque Microsoft quería traer como el bienestar a esas comunidades cerca de los centros de datos y se invirtió muchísimo dinero en crear diferentes workshops diferentes talleres con gente que no es de la comunidad entonces ONU Microsoft con otra gente que no era de la comunidad decidieron invertir cuatro millones de dólares americanos para poner un poco de cemento aquí poner mejorar la casa comunal de estas comunidades y mi trabajo de campo de ahora he ido mapeando esas comunidades preguntando a gente de la comunidad no se ha hecho nada a ellos no les preguntaron nada y es más cuando les preguntas por su acceso al agua su acceso a la electricidad te dicen desde hace dos años que por casualidad es cuando los centros de datos empezaron a operar en Querétaro tienen falta de agua tienen falta de electricidad entonces ves como bueno a lo mejor Microsoft y ONU iban con la buena fe de realmente traer el bienestar a esas comunidades pero dos años después de que ese informe se publicó hoy no hay nada y de hecho ese informe ya no está online o sea yo lo tengo por suerte porque me lo descargué el año pasado pero ese informe ya no está online y de hecho con el drama del Internet Archive pues ya no sé si se va a poder como recuperar pero sí que es muy importante como hablar de eso y dejar un poco de hablar de inteligencia artificial y hablar de otros proyectos de digitalización como por ejemplo traerles internet eso es mucho más necesario entonces si hablas con población migrante cuando estas personas que quedan en patera lo que primero que te dicen es digitalización sí internet yo necesito comunicarme con mi familia y yo creo que desde una perspectiva académica tenemos como demasiado a veces el foco y yo también peco de eso de hablar demasiado de inteligencia artificial pero gracias ¿alguna pregunta más? Sí gracias Ana súper interesante gracias por la charla me gustaría conocer tu opinión porque un poco lo has planteado pero salió una noticia hace muy poco donde se ha hablado un poco de todo el tema que planteabas de geopolítica que me parece muy complejo y complicado y salía la noticia de uno de los gigantes de fabricación en maquinaria muy muy precisa de semiconductores de Países Bajos donde han dicho que a partir de ahora controlan muchísimo más la producción y lo que mandan a China y China por su parte lo que ha respondido es no os preocupéis llevamos tres años cinco años investigando de aquí uno o dos años tendremos nuestras propias maquinarias nos vamos a necesitar y esto me lleva a un artículo que leí no me acuerdo quién lo escribió lo siento pero quería saber un poco qué piensas de eso donde decía que había toda una destrucción de antiguos sistemas colonialistas sustituidos por un nuevo colonialismo que si auguraba un futuro un poco más esperanzador con las inversiones de China en África nuevas infraestructuras parece que al final estas nuevas infraestructuras justamente más que llevar trenes a poblaciones remotas lo que van a hacer es grandes centros de datos interconectados entonces bueno en todo esto al final lo que tú decías del abolicionismo lo entiendo perfectamente y me siento próximo a esa idea pero no plantea un futuro un poco distópico donde vamos a tener todavía una división más heavy unas castas los que usan inteligencia artificial versus los que no o sea me planteo un poco cómo vamos de ese futuro tan cyberpunk a uno un poco más solarpunk gracias por la pregunta creo que hablas de la empresa ASML que está en Holanda esta empresa lo que hace es las máquinas con las que luego se imprimen las diferentes capas de las que se forma un chip y de hecho TSMC depende de ASML para esas máquinas y ahí es donde vemos como esa cadena de suministro van a controlar mucho más la cadena de suministro obvio es que sin esa cadena de suministro no tenemos hoy chat GPT entonces los gobiernos lo saben y van a poner como muchos más recursos en intentar que esa cadena de suministro pues no se distribuya entre lo que hoy consideramos como el norte global sublobal esas peleas entre Estados Unidos y China yo no soy una experta en geopolítica no me gusta hablar de geopolítica porque hablo un poco pero no me he conseguido una experta entonces no podría contestar fidelmente esa pregunta pero sí que te puedo hacer referencia a otra gente que sí que está escribiendo y investigando sobre esto mi compañero en el departamento Billy tiene un libro que se llama Cloud Empires que no sé si está traducido al español a lo mejor verso está interesado en traducirlo al español o al catalán pero en él él habla mucho de esa guerra entre Estados Unidos China de hecho estuvo presentando en Bolonia el otro día su reciente análisis sobre qué tecnología tienen los centros de datos si tienen tecnología americana o tienen tecnología de Estados Unidos y por último lo que remarcaba sobre China y la se llama como la ruta de la seda que está haciendo en África es también muy interesante no soy tampoco experta en eso pero para mí me resulta muy interesante lo que está haciendo China en África porque está como diciendo te llevo infraestructura a la misma vez que sé también que es uno de los continentes con más recursos naturales entonces me interesa como crear esa alianza para cuando a mí se me acaban los recursos pues seguir tirando de aquí entonces también como interesante pero tampoco soy experta en geopolítica pero gracias por la pregunta ¿qué piensa de los modelos open source en el capital océano? gracias por la pregunta el modelo de meta del que hablaba ese que va a consumir ese que consume 22 millones de litros en 97 días comparado con lo que una persona de este barrio consumiría en 643 años es open source entonces ¿qué es lo que pienso del open source y el capital océano? yo soy un poco decrecentista o sea me gusta el decrecentismo entonces creo que el open source debería como también decantarse por eso es que no es solo el agua es también lo que he dicho en la charla cada 3 o 5 años un centro de datos desecha sus recursos electrónicos entonces creo que la relación entre el open source y el capital océano está muy relacionado o sea el open source también impacta contribuye a esa extinción de la que habla el capital océano pero hay alternativas y por ejemplo en México una de las comunidades ha creado como un sistema operativo libre como Linux en su propia lengua de su pueblo originario entonces hay como diferentes alternativas a eso y creo que desde esa perspectiva de crecentista deberíamos recibir inspiración de esos pueblos originarios y ver cómo están utilizando el open source intentando escapar de esa contribución al capital océano hola primero muchas gracias para la presentación yo te quería preguntar como has tratado todo el tema del agua el consumo sobre la parte de la privatización aquí en Barcelona aguas de Barcelona bueno ya sabemos que también en la última década tiene un papel muy importante en la lucha que ha habido para la democratización del acceso al agua y cómo tiene vínculo sobre todo en México en la privatización de las redes municipales de agua si en ese sentido te habías encontrado como relaciones de extractivismo sobre todo europeo hacia esas zonas y esos consumos de agua y qué papel podríamos tener desde aquí donde estas sedes fiscales están en Barcelona mismo y qué podríamos hacer gracias por la pregunta es difícil contestar a esa pregunta porque hablas de extractivismo de las empresas yo también pienso mucho en el extractivismo académico o sea mientras esa gente de Maconí hoy está ahí y no tiene acceso a agua yo estoy aquí en Barcelona dando una charla sobre lo que les pasa a ellos entonces como perdón que me decanto un poco de tu pregunta pero es que eso me trae como al extractivismo académico en cuanto a tu pregunta del extractivismo europeo de esas empresas sí o sea una de las empresas que trata ese agua que lleva el agua de Maconí a las empresas es una empresa francesa no voy a decir el nombre porque no quiero ponerme en problemas pero es una empresa francesa entonces para mí México me sirve mucho y estoy muy agradecida a la gente con la que he hablado y he conocido en mi trabajo de campo porque cuando hablamos de colonialismo dentro de la academia que ha tocado como en los papeles es ahí donde realmente veo lo que significa colonialismo lo que significa capitalismo y extracción de recursos porque esas empresas por ejemplo están quitando el agua para la industria y la industria que hay en Querétaro viene de Canadá y Estados Unidos por la mano de obra barata porque te es más fácil fabricar que alguien te fabrique un coche en México que te lo fabrique en Estados Unidos entonces el tema de la privatización de agua es un tema que cada vez va a ser más problemático porque cada vez vemos en unas zonas y Barcelona es un ejemplo claro que cada vez hay menos agua y entonces tenemos que luchar un poco por ese buen vivir es hacer de ese elemento natural algo público es que la idea solo de privatizar algo que corre y que nace en una montaña acaba en el mar es como una idea que no tiene como mucho sentido y digo todo esto también yo resido en Reino Unido en Reino Unido el agua está totalmente privatizada y ahora tenemos un problema muy grande porque la empresa que privatizó el agua en vez de invertir en infraestructura se lo repartió todo entre los inversores entonces la infraestructura que tenemos ahora de agua y la calidad del agua o sea yo por ejemplo vivo en Oxford y tenemos un paraje natural al lado de bueno hay como pájaros no te puedes bañar en el agua porque si miras la cantidad de bacterias que hay en ese agua no te prohíben el baño entonces hay que luchar por eso porque no va a ser solo el tema de las empresas de agua sino que con la inteligencia artificial y esos algoritmos que cada vez consumen se utilizan más hiperparámetros se va a consumir como más agua y no solo la inteligencia artificial es también cada vez que vemos un vídeo en TikTok cada vez que vemos un vídeo en Youtube todo eso tiene un consumo constante de agua entonces como pensar el agua para qué y para quién ¿alguna pregunta más? si parece que tenemos dos por aquí gracias Ana muy interesante yo quería preguntarte sobre el tema de agua y las data centers porque mostrabas ahí una imagen de un campo de flores y pensaba cuál es la alternativa a veces igual ha sustituido un campo de agricultura monocultura que tampoco es natural y seguramente también gastaba agua y puede ser incluso más entonces a veces supongo que habría que contrastar el antes y el después y no necesariamente la agricultura tiene que ser mejor porque puede ser para crear combustibles para encima empeorar el medio ambiente gracias gracias Andrea creo que hay una diferencia fundamental entre el agua que se gasta un centro de datos y el agua que gasta un campo y es que con el agua de un campo yo me puedo alimentar con el agua de un centro de datos yo no me puedo alimentar entonces no te oigo en el centro de datos ah ok bueno yo creo que hay una diferencia para que utilizamos el agua entonces es con lo que acababa la charla tenemos que mirar con la mirada de por ejemplo un pensionista y qué beneficio social le trae LAMA el algoritmo de meta a un pensionista no sé gracias gracias muy inspiradora fatalista también pero creo que es la realidad así que te acompaño también en el decrecimiento cuando mencionas tanto el agua yo nací muy cerca del triángulo del litio y estamos en una situación muy similar poblaciones extractivistas seis países y empresas en un mismo territorio para la extracción de litio se necesitan inmensas cantidades de agua en lugares donde no hay agua entonces pero a la vez el norte global y en general la humanidad necesita hacer la transición energética y necesitamos el litio entonces ¿cómo ves o que además del decrecimiento sino como ¿qué otra alternativa o cómo ves la salida con respecto como el balance ¿no? entre necesitamos el litio para la transición pero a la vez estamos generando desastres ambientales y sociales porque eso también genera destrucción de comunidades asesinatos de líderes políticos entonces bueno un poco de tu perspectiva porque creo que es lo mismo que pasa en México o en muchos territorios de Latinoamérica Gracias por la pregunta también he hecho trabajo de campo en Chile pero hoy no me daba tiempo a presentar pero en Chile por ejemplo estuve investigando una zona es del norte ¿no? estuve en Santiago de Chile hay un barrio que me recordó mucho a Santo Andreu que es el barrio de Huechuraba un barrio de clase obrera en el que hay un centro de datos de Amazon que quiere instalarse ahí y bueno ha hecho unas jugadas temas legales bastante turbias y la comunidad como está muy en contra de ese centro de datos entonces gracias es un placer como tener también gente de otras geografías y en cuanto a la transición energética es un tema muy difícil porque por ejemplo no sé si conocéis que no solo o sea Chile y el triángulo del litio extraen de ahí litio porque es muy barato extraer el litio de ahí porque es un litio la piedra es muy pura entonces tienen que procesarlo muy poquito y de hecho aquí en España tenemos el caso de la minera de Cáceres hay una empresa australiana porque siempre son empresas canadienses estadounidenses y australianas que quiere abrir una mina de litio a dos kilómetros de la ciudad de Cáceres y la gente de Cáceres una parte está en contra de esa mina y muchas de las cosas que hacen políticos y las empresas es que necesitamos ese mineral pero realmente se necesita ese mineral para seguir con la máquina del capitalismo porque yo no creo personalmente que necesitemos extraer tanto litio si vamos a esa perspectiva del decrecimiento necesitamos litio pero no tanto y ese es el problema que hay recursos para todos esto me lo decía mucho la gente de Maconís que hay agua para todos pero lo que pasa es que lo acaparan entonces hay recursos para todos que a lo mejor no sé a lo mejor no necesitamos ser decrecentistas porque es que hay para todos pero si unos lo acumulan todo pues es cuando vemos esos extragos y una de las cosas que me gusta proponer es preguntar a la gente de al lado de donde se están esos recursos qué es lo que quieren porque hay gente por ejemplo en Reino Unido estamos investigando también un centro de datos hay gente de la comunidad que está a favor del centro de datos y quiere el centro de datos entonces yo creo que yo no tengo una respuesta de lo que está pasando en Chile pero creo que esa respuesta le deberíamos de preguntar a la gente de Chile a la gente a la que al lado se le abre una mina a la que al lado se le abre un centro de datos y que ellos digan qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan yo no sé si hay más preguntas pero yo aprovecho y te lanzo te lanzo una y si habrá tiempo para luego otra seguro tenemos creo que todavía 10 minutos o así bueno yo esta mañana decía que aquí en Sim somos tecnooptimistas practicantes ¿no? y o sea yo la verdad que no tengo muy clara frente al debate que planteas mi posición la verdad es que preguntas que me hago constantemente ¿no? y para entender mejor tu posición y no sé y también tratar de profundizar un poco en el debate me gustaría preguntarte ¿qué papel piensas que tiene que tener la tecnología especialmente la tecnología digital en la transición ecológica? porque o sea y lo digo más allá de la inteligencia artificial porque no sé quizá por ejemplo algo tan tonto como las videoconferencias ayudan a reducir emisiones y a disminuir el número de vuelos que tenemos que tomar ¿no? y también pienso yo no soy experto en inteligencia artificial y son temas que se me escapan un poco para ser honesto pero también pienso en si tenemos que hacer planificaciones a gran escala no sé la inteligencia artificial o algún tipo de tecnología digital puede ayudarnos a eso para el decrecimiento entonces bueno no sé a partir de estos de estas claves de estas preguntas que me hago también para entender mejor tu posición y a ver si en algún punto yo tengo clara la mía que está en construcción la mía también está en construcción y cada vez que hablo con alguien o sigue construyéndose ¿no? y cambia y un día pienso una cosa y hablo con otra gente y dice cambio de opinión ¿no? entonces gracias por tu pregunta Neil es súper interesante cómo la tecnología digital puede ayudar a la transición energética o incluso como al decrecimiento y pienso mucho en las radios o sea hablamos de inteligencia artificial pero y el poder de la radio ¿no? y me vuelvo otra vez como a México que para mí es muy inspirador comunidades de pueblos originarios allí utilizan la radio para mantener su lengua ¿no? son lenguas que están en decrecimiento cada vez hay menos gente que habla lenguas de pueblos originarios y utilizan la radio para mantener esa cultura intentar mantener ¿no? esa lengua entonces yo creo que no sé si bueno no sé si está muy relacionado el tema de una lengua con la transición energética pero el poder de otras tecnologías que a lo mejor no son digitales pero siguen siendo como muy poderosas y como volverlos a dar ese ese poder ¿no? y sí o sea yo he dicho he hablado de evolucionismo de la inteligencia artificial pero he dicho muy claro que yo no estoy en contra de abolir la inteligencia artificial en el sentido de acabar con todo de hecho necesitamos centros de datos es que son infraestructuras se llaman infraestructuras críticas porque las necesitamos sin un centro de datos no funcionamos ninguno de los que estamos hoy en esta sala entonces yo no estoy en contra de eso pero sí en contra de quién decide dónde se pone un centro de datos y para qué se utiliza ese centro de datos y en manos de quién está porque mucha financiación de los centros de datos está en manos de fondos buitres y ya sabemos lo que han hecho con nuestras ciudades los fondos buitres con el tema del mercado de las casas ¿no? entonces pues la misma cuestión con el tema de los centros de datos pero acabo diciendo que también estoy como en construcción así que supergracias más preguntas ¿puedo? sí, sí, sí hola, gracias y me acordé también creo que la semana pasada estuve aquí una periodista brasileña Eliane Brum que hablaba un poco la que son climática como la necesidad de cambio de lenguaje como también de punto de vista como eurocéntrico patriarcal todo eso sería una pregunta un poco personal también ¿cómo lo ves? creo que quizás ya presentaste en otros lugares instituciones y dentro de lo que hablas también creo ¿cómo se ha aceptado o cómo lo ves que las instituciones políticas se están cambiando o no? ¿como la universidad como institución política también? ¿se cambian los discursos o si hay posibilidad de acción? y bueno un poco eso ¿cómo lo ves? Gracias por tu pregunta es muy personal pero bueno hemos venido aquí a jugar así que voy a dar mi opinión el tema de las instituciones políticas es muy grave de hecho la semana pasada estaba en Bruselas y me decían que en esta legislatura en el Parlamento Europeo mejor que no se cambie ninguna ley porque si se cambia una ley va a ser para no el progreso de la gente sino para el progreso de unos cuantos entonces es muy triste como ir a una institución como el Parlamento Europeo y que te digan que en esta nueva legislatura que mejor no se cambie como ninguna ley porque parece que no vamos hacia adelante aunque no sé lo que significa ir hacia adelante pero en cuanto a las universidades sí y yo creo que el genocidio de Gaza lo está poniendo sobre la mesa o sea muchos de mis compañeros académicos han estado canceladas de sueldo no puedes hablar de activismo tienes que ir con mucho cuidado en cómo construyes tu narrativa ¿no? porque puedes ser acusada de activista y cuando eres acusada de activista pierdes todo tu poder como académica ¿no? y de hecho muchos proyectos que no se financian porque te dicen estás haciendo activismo no estás haciendo academia ¿no? pero para mí la academia sirve para ser radical como Angela Davis decía es ir a la raíz de los problemas pero cada vez se está criminalizando más ese tema del ser radical ¿no? dentro de la academia y para mí pues vuelvo a lo mismo o sea lo de Gaza no se puede hablar ¿no? y si hablas puedes hablar pero mucha cautela voy a preguntar en inglés si está bien ok I can't answer in my English I helped some students doing I was an academic mentor for students working on responsible AI governance and one of the students wanted to investigate the construction of data centers en Cataluña I know her yeah I supervise her oh yeah and I and I was and I and I really wanted to I was really excited to see this work but then I don't know if you want to advise on what would have been better methods to even to be able to because one of the biggest obstacles in this project and I was looking for similar projects by maybe journalists or others but it there seems to be this huge obstacle which is obtaining information about the impact of these data centers and I don't know if in your work you could speak more about that yeah thank you very much for I'm going to answer in English because I think it's easier because I heard the question in English so thank you very much for your question I know that student because I supervise that student so I provide some feedback to Miranda and yeah I mean it's very challenging because we have been talking about the black box algorithms but there is also a black box infrastructure and maybe Fika is also going to talk about that she's also doing amazing research on data centers she can bring more insight about that but I mean some methods it's for me doing field work trying to approach people working within the data center saying like oh I'm very interested in your project you know I'm analyzing the challenges the sustainable challenges of data centers nowadays you know would you like to have like an interview or something to better understand like these challenges and how you're facing these so I think that field work you know semi-structured interviews is a methodology that really works because I think that a lot of academics they focus so much on paper and documents but you need to go there and see what is going on right because sometimes like what you read on the paper is not what is going on there so you need to benchmark this information with people and with this sort of interviews freedom of information petition there is now a European legislation and I told that to that student that says that data centers above 50 megawatts will need to report all environmental metrics to European Commission so that means that now the European Commission has this information and you as a European citizen I don't know your nationality but you can ask to the European Parliament for this information because this is public information so you know like there are like different ways of like approaching this and there and then there was someone and I asked him I was like so how is it going with the local like have there been any businesses that can't continue in the region near this area because I was really curious after she presented and he said that yeah there is one like there are a few farmers who can no longer produce wheat for their local bread production so I thought this was really interesting in terms of how like the concrete way of like going around and seeing what's happening yeah like why is in Mexico when I was interviewing people in that community they told me that for instance they cannot take care of the nixtamal nixtamal is a plant that they use for their cuisine and is related to indigenous cuisine and they cannot take care of that plant anymore because they don't have access to water and it is like they're struggling to get access to water so you see also like how it's related to okay like now there is like water for the data centers and the industry but there is no water for me to water my plants or to you know it's a challenge vale creo que tenemos tiempo para una o dos preguntas más aquí creo que había una y no sé si alguien más pues bueno y la tuya será la última y hola no es una pregunta muchas gracias muy veloz con este team de gente estamos organizando un evento sobre la IA en barcelona al final de novembre con este enfoque crítico de izquierda y todo eso y entonces si ya es interesado nos voy a hablar con nosotros gracias muchas gracias por la presentación muy bien gracias y si esta será la última pregunta pues gracias por la conversación también para volver al tema de con el ejemplo chileno y un poco hablando de zonas de sacrificio alguna experiencia trabajando en la Amazonía peruana y esa pregunta que hacía al final preguntémosle a las personas preguntémosle a las comunidades pasa muchas veces que las comunidades quieren la actividad extractiva o ven que esa es la única salida por caso de petroleras en la Amazonía peruana ecuatoriana en fin líneas de petróleo que las mismas comunidades en muchos casos incluso malogran para poder volver a arreglar porque es la única actividad económica que tienen mi pregunta entonces es un poco en esa pregunta en esa consulta a las comunidades cómo se puede desarrollar un proceso pedagógico conjunto de qué realmente es lo que podemos hacer en esos contextos gracias por tu pregunta es que es difícil porque yo me identifico como una académica del norte global trabajando para Oxford entonces yo no puedo ir a Querétaro a decir a la gente no le vendáis tierra tierra que consiguieron con la revolución mexicana o sea es tierra que les pertenece a los lo que llaman ejidatarios porque la consiguieron con la revolución mexicana no se las vendáis porque claro tenemos que tener aquí nuestra milpa entonces yo no puedo ir con esa narrativa hay que dejarle a las comunidades que decidan y una de las cosas por ejemplo no sé tu experiencia pero mi experiencia es que mucha gente no quiere vender en Querétaro mucha gente no quiere vender sus tierras a la industria pero qué pasa si no venden que se las expropian o que violencia entonces muchas veces se ven forzadas a vender ¿no? ¿cómo podemos acabar con todo esto? yo desde mi identidad académica del norte global trabajando para Oxford política votar por nuestras representantes que representen nuestras ideas en parlamentos y que haya más voces que escuchen lo que nosotros opinamos ¿no? porque va a ser como una de las únicas soluciones que yo veo ¿no? pero bueno también yendo allí a esas comunidades yo les decía yo no les decía no vendan pero sí que les decía si venden si vendes la tierra negociales el precio incluso no les aceptes solo el dinero diles que también te den acciones de la empresa porque eso es como rentar la tierra eso es como rentar la tierra ¿no? incluso más porque vas a ganar como más dinero ¿no? entonces les decía bueno hay esa idea también también como darles partícipe de esa información ¿no? como herramienta pedagógica es tú también darles esa información y de hecho muchas de las gentes con las que yo me entrevisté no conocían el tema de los centros de datos pues yo voy allí les hablo de los centros de datos de lo que son de lo que van a hacer de cuánta agua les puede tomar etcétera para que tengan esa información porque muchas veces les van y les dicen voy a poner aquí una red eléctrica y no les dicen para qué y entonces con los papeles que ellas tienen y con mi información dimos por ejemplo que esa red eléctrica era para un centro de datos entonces ese tipo de intercambio pedagógico de unas con otras también es muy útil vale pues creo que ya estamos nada muchísimas muchísimas gracias a Ana por esta keynote y nada ahora hacemos pausa para comer y volvemos aquí a las cuatro ¿vale? para la siguiente para el siguiente panel ¿cuatro? ¿lo he dicho bien? o... sí, sí cuatro gracias gracias aplausos Gracias.